Decíamos que hay interesantes iniciativas privadas y ese es el caso de Fundación Telefónica. ¿Quién es el Trujillo? Van a escenar un medio metraje sobre la explotación sensual. En realidad es un trabajo, una producción audiovisual que busca concientizar la producción. Pero voy a conversar ahora con Pilar Núñez, ella es representante de Fundación Telefónica que está en el Trujillo. Bienvenida a Sur TV. Hola, mucho gusto, gracias por el espacio. Bueno, ustedes han elegido este tema porque después de una investigación han descubierto que es un flanquillo que... Este tema es el tema para niños, es apoyar, contribuir de alguna manera para el retiro de niños del trabajo, a través de la educación. Entonces nuestra labor justamente se enmarca en esta acción del Estado que realiza el Ministerio de Comercio Social y Turismo y ahora en una avianza más grande con otros sectores del Estado como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Trabajo, Provención del Empleo, todos aliados para tratar de sensibilizar la población sobre este gran problema que es la explotación sexual. Y la mejor manera era hacerlo con un trabajo y eso va a contar con ustedes, ¿de qué se trata y cómo se hizo? Bueno, se inició como una obra de teatro, que se llama Voces en el Silencio, a través del movimiento Voces en el Silencio, que es un movimiento diferente de la sociedad civil que está trabajando en este tema. Y luego como llevar a todos los actores era un poco caro, se decidió hacer este periodometraje de tres minutos que cuenta como la problemática de la explotación sexual. ¿Y quiénes participan ahí o quiénes convocaron para este trabajo? Con mucha sensibilidad social nos acompañan en este medimetraje Terry Guzmán, que es una reconociera actriz, Mayela Ioglia, que es el protagonista, Fernando Arenas, y una serie de actores y actrices que comparten sus roles de manera gratuita, ¿no? Y este trabajo que hace Fundación para esta incidencia u otras, ¿cómo trabajan con los actores sociales, con los líderes? ¿Cómo los hacen también participar en los votos en escuchadas? Bueno, nosotros en realidad en esta iniciativa estamos contribuyendo para que los actores de estado aliado puedan difundir este medimetraje. Nuestra tarea como Fundación Telefónica a través del programa por niños es trabajar en los colegios para contribuir a que los niños dejen y se permanezcan en la educación, ¿no? Entonces, trabajamos aquí en esta región con más de 700 niños, tenemos dos colegios de Milano, en los que reintegramos a los niños a la escuela y trabajamos con los docentes, ¿no? Los fortalecimientos de sus capacidades, que generamos algunas algo dentro del mismo colegio, como por ejemplo las aulas de educación telefónica, donde las niños pueden acceder a computadoras, a internet, una serie de acciones también de reforzamiento escolar que contribuyen a que este niño pueda permanecer en la escuela y reforzar su actividad normal. Y los índices de explotación sexual o de trabajo en los niños también es muy preocupante. Sin duda, uno es uno de los mayores flagelos que tiene la sociedad peruana. Ahora bien, yendo ya a este tema del medimetraje, cuéntanos cómo va a ser el estreno hoy en Trujillo. Y ya nos está en Lima, ¿no? En Lima se está acá, hemos estado en Iquitos, en Cusco, hemos estado... Hemos estado haciendo un corrido ahora en el interior del país. Exactamente, y hemos tenido ahora Trujillo. Hoy vamos a estar en el Mola Ventura Plaza, en esta alianza con los autores de la escuela. Se ha unido el Mola Ventura Plaza y además el CINUMAC. Y hemos también dado el espacio para poder hacer varias presentaciones en la gente. Usted va a ser proyectado en pantalla S. Exacto. Bueno. Tenemos en las 9.30 la invitación a todos los autores sociales, gente que pueda replicar esa iniciativa dentro de sus instituciones. Pues los invitamos, nos vamos a hacer entrega de la directa, en el DVD. Y vamos a estar a las 9.30 en el CINEMAR, en el Mola Ventura Plaza. Y para quienes quieran conocer, ¿también son los protagonistas? ¿Sí? 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 Exactamente. Tenemos una conferencia de prensa al mediodía con Teddy Bumpán y Mayela Yorkia, que participan en el Mediometraje. Ellas están llegando a los que es de Lima hoy. Y eso es el anterior día con los periodistas. Y para la noche, a las 7 de la noche, invitamos a todo el público a la Mola Ventura Plaza. También vamos a estar proyectando el mediodía y también en una firma de autógrafos con las actrices. Muchas gracias. Muchas gracias. Pilar Muñoz, ella es representante de la Comisión Telefónica. Felicitaciones por su trabajo y por llevar a todo el país esta iniciativa. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más entrevistas porque ya hay iniciativas también para la Navidad.